¿Tú eres de las que pone en redes sociales para dónde va de viaje? De vez en cuando. No, no. No. Generalmente no, pero pues algunas veces depende, o sea, depende el lugar, si es importante, si es algo chévere, pues sí. Estoy aquí en una de las salidas de Bogotá y quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que cuando salgan de viaje no lo publiquen en sus redes sociales. ¿Qué colocan? Eh, tierra, no sé, moniquirá, voy para allá. Si ustedes ponen en su Facebook que están saliendo para girar dot, pues ya los ladrones van a estar atentos de que la casa queda sola y que van a poder entrar a robarle sus cosas. También tengan mucho cuidado, por ejemplo, con las fotos que publican en las redes sociales. Normalmente lo que uno publica en las redes sociales y en internet después es muy difícil bajarlo. Entonces siempre que vayan a publicar algo, piensen antes de publicarlo. De pronto sí, por cuestiones de seguridad, sí, sí, claro, puede ser peligroso, tanto como por que estoy diciendo que dejo a mi familia sola, como que me voy para algún lado. También estas redes sociales le permiten a uno restringir quién puede ver las cosas que uno publica. Entonces usted puede decir, lo restringo solo a mi grupo de familiares, a mi grupo de amigos y de pronto no hacerlo público, público para todo el mundo. ¿Y no te parece que se usa avisar a los ladrones quienes están en tu casa? Uy, sí. Adviertanle esto a sus hijos. Hay gente que se aprovecha, gente mayor que se aprovecha de los niños, haciéndose pasar por niños en las redes sociales. Entonces cuiden mucho que sus niños no acepten contactos desconocidos. Tenemos desde el Ministerio TIC una iniciativa que se llama TIC Confío, entonces también los invito a que visiten la página en ticconfío.gob.com que ahí están todos los tips para que tengan un cibercuidado y no den ciberpapaya.